Como el ají que te pica, quizás solo tu existencia Y así elegirá tu conciencia y en acción te modifica Este mundo se complica y requiere de tu acción entre poema y canción Que tratan de buena gana, la literapia te sana para la revolución Saludos, yo te invito a que compartas conmigo un ratito Pagiterapia.com Show, musical, cómico, teatral y mucho más Ahí está De las santillas mayores, de las santillas mayores Boricen es la menor que nunca ha dictado por poetas y trovadores Ella inspira a los mejores, los malos cuales me dijo Para entender un nieto chico De la que amo con locura por su valiosa cultura Que bello en mi Puerto Rico Por su valiosa cultura Que bello en mi Puerto Rico réseo dominio no se ha dictado por poetas y Watts Ay, délora y 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 délora Cuando tánulan cuando tánuss' mis decollores Cuando tánulan cuando tánulan cuando tánîne callores Pueんな jagita valla por stero usted vaya a fropa oa kupéu de morre Adiós maletas y flores de la barranca del río Y mi noche de bohío, de aquella paz y de calma Y los viejos de mi alma, y los del mar y los míos Y los viejos de mi alma, y los del mar y los míos Y los viejos de mi alma, y los del mar y los míos Y los viejos de mi alma, y los del mar y los míos Y los viejos de mi alma, y los del mar y los míos Y esa casa era la mía, la última vez que volvía Mi novio, el blanco vuelo, y aquel maté en el bañuelo Empapado con el zumo, y el dolor más allá el lujo Empumándote en el cielo, y el dolor más allá el lujo Empumándote en el cielo Empumándote en el cielo, y el dolor más allá el lujo Y el dolor más allá el cielo, y el dolor más allá el lujo Se enamora de mí, quién sabe lo que pasaría Seguramente ya acabaría mi tranquilidad Es imposible poder tener tanto cariño a la vida Se enamora de mí, quién sabe lo que pasaría Si me enamoro también confiándolo con pareja No habrá razón para decir que ya no estoy en la Tremendo un río me iré a buscar cuando la gente comience a hablar Se enamora de mí, quién sabe lo que pasaría Mi corazón es pobre y no aguanta más Por eso voy a seguir a ti, pero a pesar que ni la conocí Se enamora de mí, quién sabe lo que pasaría Con mi tranquilidad Si se enamora de mí, ella se enamora Oh oh, si se enamora de mí, ella se enamora Oh oh, cuánto tiempo se enamora Y mira ahora, mira ahora Si se enamora de mí, ella se enamora Oh oh, si se enamora de mí, ella se enamora Que no, qué voy a seguir, qué le digo a mi señora Que no, qué voy a seguir, qué le digo a mi señora Que no todo lo que pasaría Ella se enamora Que no todo lo que pasaría Ella se enamora de mí, ella se enamora Oh, oh, oh Se enamora, oh, oh, oh Se enamora de mí Ella se enamora, oh, oh Tanto tiempo se enamora Y mira ahora, mira ahora Se enamora de mí Ella se enamora, oh, oh Se enamora de mí Ella se enamora Vamos ahí, píralo Se enamora de mí Se enamora de mí ¿Quién sabe lo que va a pasar? Seguramente Que acabaría mi tranquilidad Es imposible cuando el cerebro Tanto cariño a la misma vez Se enamora de mí ¿Quién sabe lo que va a pasar? Y me enamoro también Ya no sería Se enamora de ella No habrá razón para decir Que yo no estoy en nada Tremendo lío Me iré a buscar Cuando la gente comience a hablar Se enamora de mí Ella se enamora de mí Y sabe lo que va a pasar Era mejor Learla y olvidarme de ella Mi corazón El pobre lo aguanta más Ahora no voy a seguir así Y ahora pensé que ni la conocí Que se enamora de mí Y sabe lo que va a pasar Con mi tranquilidad Vamos ¡Gracias! 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 Cuando algo me sale mal ¿Qué le digo a mi señora? Se enamora de mí Ella Que enamora Oh oh Se enamora de mí Ella Que enamora Oh 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 confidence Vino Oh oh Me Me El canto lacimero, la torta, los más tristes y sinceros, que está y viento conmigo, esperando que vuelva a pintar un estupido, me pago la torta, y si no puedes, me muero. El canto lacimero, la torta, los más tristes y sinceros, que está y viento conmigo, esperando que vuelva a pintar un estupido, me pago la torta, y si no puedes, me muero. Sola estás, retrato de flores, desde que te fuiste, tan sola y tan triste, que va a duerme a cantar, preciosas canciones, que te vino tu piel, que te vino tu piel, y él sabe en lo que hiciste, de noche en ti, y no acuerdo jamás, y yo también esperaba, y no esperes que yo fuera, para luego volver. Sola estás, retrato de flores, desde que te fuiste, tan yo me cambié, y yo también esperaba, para luego volver. Sola estás, retrato de flores, desde que te fuiste, tan yo me cambié, y yo también esperaba, y yo también esperaba, y yo también esperaba, para luego volver. Solaное fiちゃunca, Ooh, time, 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 time,iono, time, time, time. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no.